¿Qué pasa compitruenos? Continuamos con los leaks, continuamos con las filtraciones, cada vez hay más, esto es un no parar hermanos y hoy tenemos cositas de los starters con imágenes, tenemos cositas de los legendarios menores, los legendarios dulces, que muy dulces no son la verdad, ahora lo veréis, y tenemos un montón de cosas, Pokémon nuevos, de todo, de todo, así que si no te quieres spoilear, ya sabes lo que tienes que hacer y si no, vamos a darle caña. Empezamos con nuestro amigo Centrolix, en este caso nos dice dos cositas, la primera que la evolución de B-Sharp, de la que hablamos en el vídeo pasado, que si no lo viste te lo dejo por aquí, mantiene el tipo, va a ser también siniestro a cero, no ha cambiado nada en ese Pokémon, solamente se transforma y supongo que mejorará los stats, y lo que tenemos aquí, lo que tenemos aquí, es el objeto que utiliza la evolución de Esprigatito, es decir, la evolución intermedia, de ahí a la evolución final, tiene un objeto que no se sabe si es un yo-yo o una varita mágica, es un mago, eso ya está confirmado, de hecho ahora lo veréis, pero no se sabe si es la varita mágica, que espero que no, porque la verdad es que es lamentable, o un yo-yo que podría ser, ¿de acuerdo? Vamos a seguir porque hay más tela, luego volvemos con este tema. Hay un nuevo Pokémon Guerrero de tipo Fuego, esto me ha puesto la Tula como un bate de béisbol, hermanos, o sea, la verdad es que me parece increíble, y esta es la foto que lo representa, es que es épico, es épico, me encanta compañeros, la verdad que sí. Y luego dicen que hay un nuevo Pokémon de tipo Fuego, que es una espada, y parece ser que la espada y el guerrero son exclusivos de las versiones. ¿Os acordáis que ayer dijeron que había pues un Pokémon que evolucionaba y cada evolución estaba en una versión? Pues es este de aquí, el Pokémon Fuego, Guerrero o Espada, y tiene una pre-evolución que supongo que será un bebé con un cuchillo, la verdad, no tengo ni idea, pero me apetece mucho verlo, la verdad. Seguimos, vamos con el Pokémon Moneda, que bueno, recordamos que es Pokémon Fantasma, y han puesto esta imagen como diciéndote, no sé si recordáis que el Pokémon Moneda evolucionaba en algo como un Golden Ninja, o algo así dijeron que se llamaba, que era como una especie de humanoide dorado, pues esta es la pista, el sudogudo dorado, seguramente tenga este aspecto cuando evolucione, como humanoide dorado, tampoco tiene mucho más compañeros. Seguimos y volvemos al punto de Esprigatito, en el que nos dicen que se confirma que es un Pokémon Mago, ¿vale? Es un Mago y Quaxley es un Bailarín. Ya está confirmadísimo por los leakers, ¿vale? 100%. De hecho, hay incluso una imagen de la evolución de Esprigatito en la que se ve que es Mago, ¿de acuerdo? Lo veis, en la descripción pone Pokémon Mago, o sea que, ¿qué más queréis? No sé, es que falta ya que te pongan la Pokédix entera, compañeros. Seguimos con Quaxley, porque no solo tenemos la información de antes, sino también una imagen de referencia, en la que vemos la forma que puede tener así de Bailarín, pues con cosas, plumas... Coño, es un pato, pues ¿qué va a tener plumas? Me cago en Sampito Pato, nunca mejor dicho. Y terminamos con Fuecoco, que la pista es que es un huevo, pues sí, ya lo sabemos, nos dijeron que tenía un huevo en la cabeza, o sea, esto no es nada nuevo, CentroLix, no sé ni por qué lo ponen, pero bueno. Te lo compro, te lo compro. Continuamos ahora con el mapa de Paldea, fijaos que Kaká ha subido esta imagen con un montón de lugares marcados, con una leyenda aquí debajo diciendo qué es cada cosa. Las estrellas son los finales, entiendo yo, de las tres historias, las tres ramas que puedes realizar. Esto es la Liga Pokémon, 100% de acuerdo del desafío de los gimnasios. Esto, no sabemos lo que es, pero dicen que es donde aparecen los Pokémon estos R-Fakes, o como narices se llamen, y aquí debe ser el final de lo del tesoro, o algo así. La verdad que no estoy seguro de qué es cada cosa. Luego, tenemos que la G son los gimnasios. Hay ocho, ¿verdad? Aquí hay dos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis aquí abajo, siete, y otro que está aquí justo debajo de mi cámara, que bueno, la veis, ¿vale? Aquí hay una G. Me sorprenden estos dos, que están muy pegados, estos dos también están muy pegados, pero es cierto que a lo mejor por aquí no se puede pasar fácilmente, entonces, bueno, pues, no sé. O sea, estos dos, es que, hermanos, que vas de puerta a puerta, son vecinos, no lo entiendo, me sorprende mucho. La V es zona de villanos, y está en los Pirineos, compañeros. Ah, que no lo veis, claro, perdón, ¿eh? Perdón, que me aparto de aquí un momento, chicos, me esquivo. Fijaos, aquí hay una V que indica que aquí están los villanos. Esto debe ser el pueblo villano, y aquí también, ¿vale? Hay como dos zonas, como es posible que haya dos cuevas, yo qué sé, o a lo mejor es exclusiva de cada juego, no lo sé tampoco. Y la A es donde aparece en Pokémon Alpha, o Pokémon, el equivalente al Alpha, ¿vale? Tenemos una por aquí, otra que ahora está tapando, mi careto también, que ahora la veréis. Otra aquí en el lago, por aquí, por aquí, bueno, tampoco es muy importante, me voy a quitar para que veáis cuál es la que está aquí debajo. Fijaos, justamente ahí, ¿vale? Me vuelvo a subir. Y tenemos la J, joder, y la he vuelto a tapar, soy increíble. La J, la J, ah, no, está aquí, sí. Perfecto. Esta J que tenéis aquí, no sabemos lo que es, pero debe ser importante, compañeros. Aquí debe pasar algo. Ya está, esta es toda la información. Seguimos, porque tenemos más y más. Esto es un no parar. Parece ser que nos han dado una pista para el nombre de la evolución de Girafarix. ¿Os acordáis que se filtró aquella imagen de la evolución de Girafarix? Obviamente está 100% confirmada. ¿Qué nombre tiene? Bien, pues nos han dado esta pista, ¿de acuerdo? Y es, si se llamaba Tile, ahora se va a llamar Tilead. Si se llama Koala, se va a llamar Koalaok. No sé si os habéis fijado, pero Girafarix en sí misma es un nombre de Girafarix. Es como un palíndromo. Empieza y termina exactamente igual. Pues se supone que el nombre de Girafarix se va a convertir en Farigiraf. Es hasta difícil de pensar. Se va a llamar Farigiraf. Lo cual, bueno, no está mal. No es un mal nombre. De Girafarix a Farigiraf. Tiene sentido, pero es una evolución. No es que sea una alternativa. Es una evolución. No lo sé. Decidme en los comentarios si os gusta este nombre. Porque a mí la verdad que me ha explotado la cabeza. Continuamos. Os voy a enseñar un mini, mini, mini dato. Porque aquí hay un montón, que son los que ya hemos visto. Pero si os fijáis en este punto de aquí, dice que Tsarina y la evolución de Quashly son enemigos. ¿What? ¿Qué tiene que ver un starter con Tsarina? Que es un Pokémon de hace dos generaciones. No lo sé. Yo lo dejo ahí para que lo sepáis. A lo mejor está mal traducido. Porque es que no entiendo nada, compañeros. Además, agua y planta. Por muy enemigos que sean, seguramente Tsarina se lo va a explicar, compañeros. Terminamos con el tema de los legendarios menores. Ojito a esto porque es increíble. Empezamos con una teoría de nuestro amigo SoulSilverArt, que sacó hace poco. Donde adivinaba en qué estaban basados estos, bueno, o teorizaba en qué estaban basados estos legendarios. Todo empezó con nuestro amigo Kaká cuando dijo que los sublegendarios eran chinos. Estaban basados en algo chino. Ahí empezó nuestro amigo Adarreal Coco a investigar. Y parece ser que los Pokémon Totem, Landorus, Fundorus, Tornadus y Enamorus, esos cuatro, tienen dentro de la mitología una contraparte malvada. ¿Vale? Se dio cuenta de ello y se llaman los cuatro Perils o algo así. Que son cuatro dragones de la mitología. Las cuatro criaturas malvadas de la mitología china. Son estos de aquí. Y son dragones. Pero no son tipo dragón estos Pokémon, que es lo que a mí más me explota la cabeza. ¿Por qué no son tipo dragón? Ahora lo entenderéis absolutamente todo. Como dato curioso, uno de ellos está representando el caos, uno de estos Pokémon malvados. Otro la ignorancia. Otro la gula. Y por último, esto no he conseguido traducirlo muy bien. Parece ser que es algo como la maldad o la astucia. Pero es extraño porque deberían ser cosas malas. Yo me he quedado con la maldad o algo así. Así que bueno, nos quedamos con eso. Y después de esto, nuestro amigo RiddlerQ ha tuiteado. Bueno, realmente han sido los dos. Tanto RiddlerQ como Kaká han tuiteado esto de aquí. Sobre los cuatro sub-legendarios, hermanos. Parece ser que estos cuatro Pokémon que estáis viendo, que son tipo siniestro, son los typings de estos cuatro Pokémon legendarios. Y tiene todo el sentido del mundo. Si son las cuatro contrapartes malvadas de los Pokémon Totem, que por cierto, introdujeron el último en Leyendas a Zeus, lo cual todo cuadra para poder sacar ahora las contrapartes, son todos tipos siniestro. Tendríamos uno siniestro fuego, otro siniestro tierra, otro siniestro hielo y siniestro planta. ¡Bum! No sé, ojo, no sé si se hace referencia solo con esto al tipo siniestro, como diciendo, oye, que todos son siniestros, o se está refiriendo a los otros tipos como tal, el fuego, el tierra alta. O sea, el siniestro tiene algo que ver, 100%. Y es que, ¡buah! Como sean estos los typings, me molan una absoluta barbaridad. Decidme, ¿qué opináis en los comentarios, hermanos? Y nada más, un vídeo bastante largo. Hoy teníamos muchísima información. Espero que os haya gustado. Dejad un super like de compito, no apretad ese botón como si no hubiera un mañana. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!